Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como este, en el título hoy estoy aquí con Pablo. Buenas. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Con ganas? Bueno. Bueno, estáis viendo en el título, como digo, el 50 por 15, ¿vale? Esa es la segunda vez que lo hacemos. Yo ya lo hice en mi propio canal, tenéis el link por aquí. Y Pablo me hizo las preguntas, creo que llegaste a la pregunta 12, si no recuerdo mal. Puede ser, sí, por ahí. Por ahí. Hoy soy yo el que le prepara 15 preguntas, tiene 4 respuestas, ya sabéis, 3 comodines, lo hacemos sin tiempo. Y los 3 comodines es, puedes mirar con el móvil, te puedo dar una pista o puedes hacer el 50%, que es que te quito dos opciones de las 4 que hay. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Crees que vas a sacar bastante? No, yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Me veo pesa. Yo creo que sí. No te lo he puesto muy difícil, tampoco te lo he puesto fácil. Así que, bueno, he cogido algunas preguntas de los suscriptores, lo que pasa es que eran preguntas que yo creo que eran muy difíciles y van a estar en los puestos de abajo, entonces lo mismo no llegas. Pero, bueno, seguid dejando preguntas, chicos, que las vamos a coger. Y nada, sin más, vamos a empezar. Que se suscriban, que le peguen un like antes de empezar y ya están. Para la primera pregunta, ya sabéis que las preguntas van a ir de más fáciles a más difícil, evidentemente. Aunque la primera pregunta puede ser muy fácil o muy difícil. Yo creo que es fácil, pero bueno. Color de la camiseta local del Copenhague. A. Blanco B. Azul C. Verde D. Negra Pues me puedo ir aquí perfectamente, tío. No, tío. Tengo dudas. Pero muchas dudas, además, ¿eh? Pues escucha, si ves que no he jugado a tu comodín, yo pensaba que esto iba a ser fácil por el FIFA. Es que en mi cabeza pienso que es de un color, pero luego con el escudo no me cuadra. Es que si respondo me voy a tomar por culo. Sí. Perderías. Seguiríamos el juego para que la gente vea algo del vídeo, pero ya no ganarías el coche. O sea, dale el 50%. ¿Te la juegas el 50%? Sí, tío. ¿Seguro? Sí, mira. Se te quedan las opciones. A. Blanco C. Verde Iba a decir blanco de primeras, así que la... Correcto. ¿Cuál es el que era atrás? Azul. Azul. Es que el escudo es azul y no... No hay segunda. Claro. Es que no sé si era al revés. Segunda pregunta. ¿En qué equipo va a volver a jugar Arjen Robben? A. Bayern de Múnich B. Groningen C. PSOVindóvel D. Willem II B. Groningen Correcto. Tercera. Publicidad actual del Manchester United A. Betway B. Aon C. Chevrolet D. Aij C. Chevrolet Correcto. Has dudado, ¿eh? He dudado para si lo había cambiado, pero no... Cuarta pregunta. ¿Quién ha ganado la Copa Italia de este año? A. Napoli B. Juventus C. Milan C. Lazio A. Napoli Correcto. En penaltis ¿Has dudado? No. Ah, vale, vale. O sea, bueno, Lazio, pero la Lazio la ganó el año pasado, estuvo en la final o algo, ¿no? Sí, no sé, te creo que la Lazio... O la Supercopa... Cinco ¿Qué marca deportiva viste a la Real Sociedad? A. Adidas B. Nike C. Macron T. Joma Tengo dudas entre dos Creo que voy a buscar en el móvil ¿Vas a buscarlo? Menos mal que no te la has puesto la segunda, ¿eh? Es que no quiero... Es que tengo... Es que... A ver, ahí ya me puedes decir entre qué dos dudas Porque ya no te voy a hacer el 50% Dudo entre Macron y Joma No voy a buscar por si acaso Porque estoy por decir una y no sé, no me quiero equivocar Y me da igual llegar al final y fallar Vale, pues... Quiero llegar por lo menos a la 8, 9 Vale, dinos cuál ibas a poner Pues lo vas a buscar aunque falles ahora Joma Vale, búscalo y... Te pongo tiempo, venga, te pongo tiempo 30 segundos Empiezan desde hace ya 10, así que tiene 20 Escúchame que no sé qué marcas esta Te quedan 10 segundos, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? C. Macron Correcto Joma con la 6 No tienes... Te quedan como bien Te quedan como bien, es el de la pista La del Copenhague, tío, está bueno, pero la del Copenhague ¿Quiénes fueron los goleadores del Inter El año que ganó la Champions en 2010 Por 2-0 frente al Bayern de Múnich? A. Eto y Milito B. Diego Milito los dos C. Diego Milito y Lucio en propia puerta O. D. Eto los dos B. Diego Milito los dos ¡Correcto! ¿Has dudado con la de Lucio? No, 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 que hayas dudado Número 7 ¿Qué equipo ha ganado la última primera Everdrola? La Liga Femenina Ya sabéis que ha terminado con algunos partidos O sea, faltaban algunos partidos por jugar Pero se ha finalizado ya A. Atlético de Madrid B. Levante C. Deportivo Abanca D. Barcelona B. Barcelona ¡Correcto! No he dudado No he dudado Le ganó al Atlético, creo En el Metropolitano O sea, fue el año pasado Pero no sé Lo vi hace poco y había bastante diferencia Vamos ahora con la 8 Esta pregunta nos la ha dejado nuestro suscriptor Ricardo Un saludo para él Un saludo Y es la siguiente ¿Qué marca deportiva viste al Albacete Balompié? A. Nike B. Homa C. Macron D. Hummel Es que lo de las marcas deportivas Le tengo un comodín Nada, dime Tiene una pista Es la misma marca que lleva el Tenerife Y si no recuerdo mal Lo hablamos en un pasapalabra Hummel D. Hummel Correcto Vamos con la 9 No te quedan comodines Vamos ¿Qué club francés tiene más Champions League? Vale A. PSG B. Saint-Étienne C. Olympique de Marsella D. Olympique de Lyon ¿Cuál era la 9, no? C. Es la 9 Bueno, vamos a fallar ¿PSG no? Ya, pero el Saint-Étienne creo que tenía ligas Bastante ligas Dios, que dudo entre dos otra vez, tío A. Olympique de Marsella ¡Correcto! ¿Quién es el máximo goleador histórico Del Getafe Club de Fútbol en total? O sea, apuntando todas las competiciones Ángel Rodríguez Uche Manu del Moral Jorge Molina Dudo entre... Manu del Moral no es porque sé que se lo quitaron Uche no Otra vez entre dos Ángel y Jorge Molina A ver, Ángel lleva menos temporadas que Molina Venga, D. Molina Correcto Ángel... Está buscando, espérate Está buscando Manu del Moral es el máximo goleador histórico del Getafe En la Liga Santander Es decir, en primera división Ya, ya, sí Pero se lo quitaron Es que lo vi en Pedrito Números Que se lo quitaron el máximo goleador global del Getafe Del Getafe, sí, el global Pero de la Liga Es Manu del Moral Y está Ángel por delante de Molina 11 Espérate que al final las golas quince ¿De qué equipo hice mi primera review para el canal? A. Liverpool Debe decirle a más todo para liarte más A. Liverpool con la camiseta de Mane B. PSG con la camiseta de Dani Alves C. Manchester United con la camiseta de Matic O. D. Inter con la camiseta de Icardi Venga, me la juego D. Icardi Nooo O la camiseta del PSG De Dani Alves La camiseta del PSG de Dani Alves Que además ese vídeo me lo borraron Creo que fue porque dije Que costaba solo 12 euros en la miniatura Y como que lo detectaron como algo fraudulento Y lo borraron Así que bueno Ha respondido bien 10 preguntas Es verdad que en alguna te ha llegado un poquillo Pero creo que está bastante bien Y bueno, vengo ya contigo A despedir el vídeo, ¿vale? Esperemos que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar un buen like Es muy importante ¿Y qué te ha parecido, Pablo? ¿Difíciles, fáciles? Bueno Algunas fáciles Otras difíciles Es que lo de marcas deportivas Yo pues Bueno, no pasa nada Es que esto es un canal de camisetas Ya, por eso Entonces bueno Vamos a dejaros una pregunta a vosotros Que la voy a mirar La última La siguiente pregunta A las de Pablo No, no, no La siguiente pregunta Porque creo que lo hubiese fallado De hecho No me lo digas Pero dime si Ya, ya Luego fuera de cámara te lo digo La... No, no, dímelo ahora Vale Y ya lo que pasa O sea, dime solo si hubieses acertado O lo hubiese fallado Vale La pregunta 12 era ¿Cómo se llama el template o patrón? ¿Vale? Pues las dos Que visten equipos como el Oviedo El Zaragoza El Cádiz O el Celta de Vigo Entre muchos otros En la segunda El Copenhague también A Condivo 18 B Tiro 19 C Campeón 20 D Air Force 31 No lo sabrías, ¿no? No, vamos a saber Esta es la pregunta que podéis dejar en comentarios Si seguís mi canal Lo vais a saber de sobra Porque hemos hecho varios vídeos Pablo no ve mi canal Así que bueno Pero yo la apoyo Fatal El caso es que tú también puedes apoyarnos a nosotros Dándole aquí al botón de suscribirte Gracias que me puedes seguir en mi Instagram En el de Pablo no Porque no hay dinero para pagar los gráficos Y porque está Y porque es cuenta privada También Y nada Que os dejo por aquí el vídeo En el que yo me sometí a este reto A este tag A este concurso Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós